Le damos la bienvenida a la médica pediatra de Neoclínica, a la doctora Ingrid Weissman. Doctora, bienvenida este año al ciclo. Gracias Vanina y un saludo para todos. Doctora, ¿qué pasa? El sarampión que se creía ya totalmente erradicada, ¿hay peligro de que vuelva a aparecer esta enfermedad? Bueno, en realidad el sarampión se comenzó a aplicar la vacuna más o menos a mediados de los años 60 y bueno, a medida que se avanzó en el tiempo, la vacunación se fue haciendo bastante universal. Recordemos que las dosis en que deben aplicarse las vacunas son dos, una al cumplir el bebé un año y otra al ingresar a la escuela, es decir, a los seis años. Con esta conducta, y Argentina es un país que tiene un buen plan de vacunación, bastante buenos índices de cobertura vaccinal, se logró disminuir primero y prácticamente desde el año 2000 que no hay casos autóctonos, es decir, se consideró entonces erradicada. Erradicada, desde el 2000. Desde el año 2000. Pero hoy día la movilidad social es grande, entonces la gente viaja, vienen aviones, van turistas, vuelven, etcétera, etcétera. Y, pero hay un nivel de alerta importante, porque no basta con poner vacunas, sino que también se tiene que hacer, se tiene que tomar una conducta que se llama vigilancia epidemiológica. Las autoridades de salud tienen que poder detectar los casos y el sarampión es muy contagioso. Entonces, si hay una persona que tiene sarampión, es muy posible que pueda contagiar, no tanto a la gente vacunada, pero sí, por ejemplo, a los niños menores de un año, en quienes el sarampión es bastante peligroso. Y entonces, se toman todas medidas de aislamiento. En este caso, salto de la alerta por una persona que venía de afuera, que venía del exterior. Nosotros, bueno, los médicos le llamamos enfermedad febril-exantemática. Febril que tiene fiebre y exantemática que tiene brote. Y el sarampión es bastante característico. Lo que pasa es que los médicos, los clínicos y los pediatras más jóvenes no han visto nunca sarampión. Claro, porque es un tiempo que no hay caso. Claro, más de una vez nos llaman a los viejos, que sí hemos sido testigos en los años 70. Yo me acuerdo, era recién recibida, residente joven, y hemos visto epidemias serias de sarampión, ¿no? Con muchas complicaciones, especialmente en los niños pequeños. Bueno, en este caso, se detectó esta persona, se hicieron los análisis correspondientes, y era una persona que venía del sudeste asiático y de Australia. En Australia hay algunos problemas con la vacunación. En realidad, en la mayoría de Latinoamérica, la vacuna contra el sarampión funciona, y se considera que en los últimos años tampoco ha habido casos autóctonos. Sí hubo, por ejemplo, para los mundiales, que hay gran movimiento de gente y demás. Entonces, en el de Sudáfrica hubo gente que fue y vino con sarampión, y en el último, en el de Río de Janeiro, también hubo gente. Pero bueno, en general, esa gente, cuando concurren a una guardia y se sospecha esta enfermedad, se hace como un bloqueo, es decir, se los aísla y se vacuna a la gente que está en contacto con ellos como para evitar la transmisión. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas del sarampión? Bueno, empieza, es una enfermedad que tiene un periodo de incubación desde el contagio hasta que empieza, son unos 7 días. Y empieza con fiebre alta y lo que se llama el triple catarro. Le lloran los ojos, le lloran la nariz, y tiene una tos bastante importante y característica. Después de 2 o 3 días, se brota. El brote tiene, bueno, características especiales y unas manchitas dentro de la boca que el médico que está advertido las busca y las encuentra. ¿Qué son? ¿Cómo úlceras? Se llaman manchas de cóplics, son como un puntito blanco en la cara interna de la mejilla. No es que sean malas en sí, es que son marcas del sarampión. Sirven para el diagnóstico. Y es por dentro de la boca, ¿no? Es por dentro de la boca. Lo que ve alguien por fuera es una persona que ha estado con fiebre alta, mal estado general, porque realmente el sarampión compromete mucho el estado general, y el catarro que no tiene que faltar. Le lloran los ojos y tiene conjuntivitis, tiene un reestruido importante y tiene mucha tos y una tos como ronca, así, como de perro. Y después el brote, ¿no? El brote que es importante. Ahora, doctora, usted recién decía, en los niños menores de un año las complicaciones pueden ser graves. Sí, en los niños pequeños, digamos, en general. El sarampión es una enfermedad que antes, cuando no había vacuna, por supuesto, bueno, todo el mundo se enfermaba y tenía inmunidad. Incluso ahora se considera que las personas nacidas antes de 1965 tienen lo que se llama inmunidad natural, porque tuvieron sarampión. Necesariamente, antes de esa edad, todos teníamos sarampión. Pero, bueno, especialmente en los chicos o en la gente grande o en los pacientes que tienen algún problema, como desnutrición, por ejemplo, sí, el sarampión puede complicarse con neumonías, con encefalitis, con una serie de otras enfermedades más serias. Recordar la vacuna, entonces. Sí, la recomendación es recordar la vacuna. Doctora Ingrid Weidman, de Neoclínica, muchísimas gracias por estos conceptos, doctora. Bueno, gracias, Bani.